Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la tienda Chemiñón. A mi lado se encuentra la señora Mariana, quien es en ejecutiva, en mercadeo. ¿Cómo te sientes Mariana en apoyar a Belancasar en esta actividad? Pues nos sentimos muy contentos, ya que gracias a ellos nos pueden dar a conocer la marca Chemiñón, que es una marca francesa y bueno, estamos bien contentos con todo lo que se está dando en este momento. La colección actual que presenta la marca está inspirada en la oportunidad de viajar, la comodidad y la posibilidad de explorar el mundo. Y bueno, nos pueden seguir por el Instagram, Facebook y Twitter a través de Chemiñón Venezuela, abreviado VZLA, en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!